Me parece interesante, toda vez que es la transformación de la administración pública, tenemos que cambiarlo el chic de los gobiernos, es bien lo que es interesante, lo que manifiesta el alcalde actual. Lo que vemos aquí es puros triunfos, se nota en la transferencia que hay hacia un gobernante al otro y se nota en la población, se nota en todas las cosas que visitamos. Me pareció muy acertada la invitación que nos hicieron como concejales a este acto y voy con un pensamiento positivo sobre lo que puede transformarse para nuestra ciudad. Primero que todo agradecer la invitación hecha por el alcalde Yonaviu y lógicamente por el alcalde entrante y la experiencia que tiene Girón es una experiencia de copiar, lo bueno hay que copiarlo y yo considero que la presencia aquí del alcalde Alfonso Erjas y algunos concejales que tuvimos la oportunidad de acompañarlo pues tienen que ayudar para lo que viene en los próximos cuatro años en Barranca de Bermejo. Bueno, primero que todo agradecerle la presencia al alcalde electo de Barranca, al doctor Alfonso y a todo su equipo de trabajo que nos acompañó hoy en el municipio de Girón. Creo que estos intercambios de conocimiento, estos intercambios de experiencias exitosas en el sector público ayudan a que las regiones crezcan aún más, que tengan más ganas de salir adelante y que en últimas termine este ejercicio ayudando a las comunidades que más lo necesitan. Una experiencia en donde compartimos conocimiento, en donde se llevaron una experiencia exitosa que tenemos hoy en el municipio de Girón, de una reorganización administrativa en donde el Estado se vuelve una empresa al servicio del ciudadano y que su única utilidad que tiene es el mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de los habitantes sobre todo la población vulnerable y la generación de empleo. Gracias. 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 Gracias.